¡Hey! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! Nosotros somos... Juan y Cristian Porque Jack se está por allá, corre y corre ¡Jack! ¡Me fue! ¡Nosotros! ¡Perdón, perdón! ¡Nosotros somos el K-Team! Y el día de hoy nos vamos a ir a una aventura muy, muy agradable Porque vamos a ir a escalar Montserrat De hecho teníamos tantas ganas de ir y todo Porque todos decían, tienes que ir ahí, tienes que ir ahí, ¿no? Sí, es uno de los lugares más bonitos que hay aquí en Bogotá Pero lo tuvimos que dejar hasta el final porque el clima Y luego que la enfermedad está Entonces, pero ya antes de irnos se nos hizo Y más hoy que va a empezar la Semana Santa Creo que va a ser un día muy bonito para subir por allá Va a haber mucha gente Pero les tengo una mala noticia, chicos ¿Por qué? No vamos a subir en teleférico en nada Pero sí hay teleférico Bueno, sí, pero nos vamos a ir a pie No, sí está bien Sí, no hay problema Vamos a escalar una por una las escalitas del Montserrat ¿Qué tal? Todo mi experiencia ¿Súper bien? Listo Entonces, ¿qué tal si nos vamos en este momento? Pero antes vamos a pasar por un mercadito Para mostrarles unas cositas Porque es que no nos va a dar tiempo de mostrar mucho Bogotá Entonces, aprovechemos y vamos a este lugar Y luego vamos a cerrar Vale, vale ¿Quieres Juan? No, pues ya estoy negro Así Gracias ¿Crees que es todo eso? Extra protección No, pero mira Estás más rojo acá No es que estés negro Estás rojo Por lo quemado Esto es bromance Van Chicos, ya acabamos de llegar al mercado de las pulgas Un lugar que es muy tradicional aquí en Bogotá Porque los domingos y los festivos Pues suelen convertir este parqueadero en un mercado Donde traen muchísimos tolditos para vender comidas Cachivaches, artesanías Están muy bonitas Cosas de segunda Vamos a dar una voltica por acá a ver qué encontramos Y de paso les cuento que este lugar Lo convirtió la ciudad de Bogotá Como un lugar patrimonial para ellos A ver si no me dan ganas de comprar algo Porque, ay, es que siento que se me antoja el comprar algo Pero no voy a poder porque nos vamos a subir a Montserrat Sí Ay, no sé Mírense en eso, esa mochila Oye, tú no deberías comprar Mírense en eso Mírense, gorrito Oiga, ya empecé yo con mis compras compulsivas Y una compra grande, creo yo ¿Te vas a llevar todo? ¿Todas las esferas? Sí Vale la pena Chicos, me voy a llevar las siete esferas del dragón Porque se ve muy... Está genial, está perfecta para Juan Sí ¡Ya no sé! Chicos, ¿qué tal si compran las guatú? Sí, vamos a ver Pero este chiquitito Esto es para Jax Cris, esta muy bonita Este me queda mejor, ¿no? Pues me lo llevo y a Montserrat O no sé, pues ponemos una botella de agua por ahí Un guarito, ¿no? Un guarito, ¿qué es guarito? No sé Ahora vamos a probar unos banguitos bien ricos Mango biche, no es mango maduro Nunca he visto mangos así, la verdad No No Son bien grandes Sí, son muy ricos Chicos, ¿qué tal les pareció el mercado de las pulgas? ¿Está genial? No, yo quiero regresar otra vez ¡Cierto! Yo puedo pasarme como 3, 4 horas ahí viendo cosas, en serio Está espectacular Sí De hecho, se lo recomiendo mucho a todas las personas que no conocen Colombia Ajá O que de pronto son de otras ciudades, venir a este lugar porque, wow Venden cosas muy raras, la verdad Cosas muy valiosas ¿Y este mercado de pulgas es la más grande que está en Bogotá o hay otras? Creo que hay otro Yo creo que quiero ir a más No sé, me gustó El más tradicional Y venden cosas muy antiguas que ya pues no se pueden conseguir más adelante Entonces, por eso compré bastantes concientes Chicos, ¿y para dónde vamos? ¡A Montserrat! ¿Hasta arriba? ¡Sí! ¡Está mirando! ¡No! Mira, ¿qué es esto? Parece una... Esa es la guanábana ¡Ay, ¿en serio? Es una guanábana Nunca lo había visto en vivo Solo jugo Chiquito, siento que en Colombia, en el centro y así, no hay muchos puestos en la calle ¿Verdad? No sé si es de correcto eso No, de hecho hay muchos De pronto es porque no hemos ido a lugares donde se ven muchos puestos, pero sí hay muchísimos ¡Ah, ok! Bueno, al menos yo no he llegado a ver tantos Pero ahorita que llegamos al Montserrate, está repleto de puestos, repleto Bueno, Juan me dice que ya desde acá empieza la caminata de Montserrate Espera, te voy a interrumpir El olor ¡Ay! Huele muy rico Arepas de comida ¡Ay, mira! Compramos Miren ¿Qué es lo que le tengo la arepa de comida? ¿Qué es lo que cae? ¡Wow! ¡Qué delicia! Buenas tardes ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Qué tal si comemos una arepita? Yo creo que tengo que comprar uno de estos ¿Sí? Bueno, tres arepitas por go ¡Qué delicioso! ¡Wow! Esto, wow ¡Muchas gracias! Increíble ¡Salud! ¿Qué tal? Dios Lo mejor Deliciosísimo Uy, tiene ese olor de... A patas De queso azul Sí Y probamos ayer Apenas parece calor Y para subir a Monserrate Una arepita Ahora sí, Cris Cuéntanos Iba a decir que Juan Nos estaba diciendo Sobre Por qué uno camina Hacia arriba a Monserrate Creo que es interesante Pero se me olvidó Que dijiste Pues la verdad No tiene ciencia Pero es más que todo Porque es muy tradicional Subirlo hasta allá Es más que todo Como costumbre Y tradición De acá De los bogotanos Y las personas que vienen acá De subirlo caminando Ay, no Yo estoy súper, súper feliz Por esto Porque huele súper delicioso Y tengo hambre Mi mazorca No, este yo creo que Lo puedo comer diario Chicos, yo creo que Ustedes son los únicos Que subiendo a Monserrate Se van comiendo una mazorca Y un pedazo de carne Yo me voy a comprar mi agüita Porque qué sed Ah, también La que está haciendo Chicos Lamentablemente a esta hora Después de la una de la tarde Cierran la subida a pie No lo hicimos a propósito En verdad Porque vinimos O sea, viendo todo Por dentro Pero bueno Vamos igual a subir En teleférico O en cable No sé Porque todavía está abierto Pues para no perder la avenida Está todo inclinado Qué miedo Mejor así Se va a ver costaditos Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Porque a mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Porque a mi vida Porque sin tu amor Los veneros llegaron Hasta Monserrate Te las esperas Llegaron Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oigan, aquí llegando a Monserrate Miren a las porcentes Que nos encontramos Y nos dieron unos regalitos No puedo creer Que hasta aquí arriba Nos salen regalando cositas Son tan lindos Muchas gracias Chicos ¿Qué tal les pareció Monserrate? Súper bonito ¿Cierto que sí? Es muy bueno venir A hacer ejercicio aquí O sea Subimos así La mini cosita De hasta allá abajo Y nos cansamos No nos hubiéramos imaginado Si hubiéramos subido a pie En serio No hubiéramos llegado Ni a la mitad Pero para la próxima ¿Qué tal si lo hacemos Desde por la mañana? Ya, preparados ¿Qué tal? Sí, claro que sí Pues sí, si ustedes lo hacen Pues sí, hagámoslo Chiquitos Nos estábamos tomando Unas fotos aquí Enfrente de la iglesia Y llegó un fotógrafo Que aquí suele tomar fotos Y ve nuestros videos Sí Sí Súper chistoso Y nos dijo Que nos gustan mucho sus videos Y si nos podría tomar una foto Para que nos llevemos De recuerdo muy amable Gratis Nos la regaló Y miren cómo salió Genial Miren Chicos, acabamos de bajar de Montserrat Y vamos a comer algo muy rico Yo me voy a comer un choricito Yo estoy viendo la mazorca otra vez Y que se me antoja otra vez Me encanta Me encanta la mazorca Tú cómprate Y yo le doy una mordida Vale A ver Cris Dale el primer mordisco de chorizo Ok, listo Y la papa, ¿qué hago? También un poquito De papa Ay, qué rico Es delicioso Y si se le echa Limoncito Se le echa también Como salecita Uf, es deliciosísimo Jax, ¿qué tal está esta mazorca? Ay Mejor que la anterior Está más rica, la verdad Definitivamente Jax se enamoró De las mazorcas ¿Qué tal? Súper, súper geniales Pero no se desanime mucho Porque vamos a regresar a Bogotá En unos días Entonces vamos a conocer más lugares Que ustedes nos recomienden Así que escríbanos aquí abajito Y muchas gracias Juan Otra vez siempre digo Pero gracias por darnos el paseo Acá en Monserrate No, yo demasiado feliz De mostrarles mi país En serio que muy, muy feliz Y recuerden Visitarnos en nuestras demás redes sociales También Instagram Para que vayan y nos sigan también Y nos vean en todas las historias Porque si ustedes nos ven por ahí Pueden venir donde estamos nosotros Y nos saludamos Y pasamos un buen rato juntos Bueno, esto fue todo por el día de hoy Espero que se hayan entretenido con nosotros Y recuerden que los queremos muchísimo Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Chau!